Un poquito de mi CDS. Oxigena la sangre y viene divino. Estas imágenes han sido frecuentes, pese a que la OMS y distintas organizaciones han llamado a no consumir dióxido de cloro por ser un químico dañino para la salud. En estos días, una nueva muerte se suma a las ya conocidas y esta vez se trata de un niño de 5 años de la provincia de Neuquén, en Argentina. La muerte del pequeño se dio una semana después de que la provincia publicara un informe en el que llamaba a no consumir y o inyectarse productos que contengan el químico. Sin embargo, esto no evitó lo sucedido y llevó al Ministerio de Salud del país a publicar que la utilización de dióxido de cloro para el tratamiento de COVID-19 u otras enfermedades no cuenta con estudios que demuestran su eficacia y no posee autorización alguna por parte del Ministerio para su comercialización y uso. En Chile, el Instituto de Salud Pública ha advertido del químico, que también es conocido como clorito de sodio, desde el año 2017, siendo a mediados de abril cuando emitieron su último comunicado sobre el tema, afirmando que el producto, denominado como solución milagrosa, no corresponde a un medicamento y no cuenta con autorización sanitaria. Además, enfatizaron en que se prohibía la fabricación, importación, exportación, distribución, tenencia, uso y publicidad del producto. Y acá nosotros queremos ser súper claros en decir que venimos constantemente atistiendo a la población de que esto no es un medicamento, que esto es un desinfectante y que es altamente tóxico. Y que, por lo tanto, se abstengan a ocupar a pesar de que los estén promocionando. Pese a esto, el diputado Raúl Alarcón, más conocido como Florcita Motuda, afirmó que se está criminalizando el uso del dióxido de cloro, por lo que desde el gobierno desmintieron los dichos del parlamentario y aclararon que es un riesgo consumirlo. Evidentemente, es un riesgo para la población consumir este tipo de sustancias que pueden producir irritación y daño, sobre todo, obviamente, en los niños, que son nuestra preocupación. A partir de ello, conversamos con la Sociedad Chilena de Epidemiología y también afirmaron que no es un producto apto para ser consumido e hicieron un llamado a la población para consumir productos que efectivamente sean medicamentos, ya que el dióxido de cloro no lo es. No es un producto apto para ser consumido consumido de forma como un producto medicamentoso, porque no lo es. Por lo tanto, el llamado es, te diría, doble. Primero, la población a tener mucho cuidado con lo que compra y con lo que ingiere en términos de solamente utilizar medicamentos y productos que estén probados para su consumo humano. Y, por otro lado, un llamado también a las autoridades a regular esto. Por ahora, la recomendación es no utilizar este químico ni sus derivados como medicamento, porque no lo es y es altamente tóxico.